La conclusión que sacó del partido es ganando 2 a 0, no te ponen totales a 2, lo pudimos ganar, no veníamos haciendo goles tres fechas, yo siempre dije que cuando iban entre una iban a entrar varias, hoy hicimos tres, así que más que nada felicitar a mi compañero que ha sido una entrega enorme en una cancha difícil, en una cancha que no se puede jugar mucho porque no está en las mejores posiciones, un rival difícil, y nada, más que nada felicitar a mis compañeros que hicimos un gran esfuerzo para ganar los tres puntos que era lo que necesitamos. Primero en potencia tenía mucha bronca, cuando nos mataron 2 a 2, una bronca tenía y justo anticipé al delantero, muchas veces los centrales cuando anticipan le dan ganas de ir para adelante porque es la única vez que puede llegar al área rival, salgo las pelotas, pará, así que anticipé, vi que tenía un hueco, la toqué, la fui a buscar y justo me cayó la cabeza. Sí, por ahora es un golpe nada más, pero la verdad que no podía pisar y se me había calambrado el gemelo, todo por el golpe, así que por ahora es el golpe y supongo que sí, que para el próximo partido puedo estar disponible. Ojalá, sí, era importante ganar, poder convertir delantero, que se hablaba mucho de eso, el tiempo que nos convertía hace bastantes minutos, nosotros hablábamos eso, que nosotros hace tres fechas que estábamos que no teníamos que pensar en esas cosas porque no teníamos la culpa y bueno, hoy por suerte pudimos meter tres goles y ganar. Y uno probablemente no es sordo y en la cancha cuando jugamos local siente que la gente estaba disconforme y que quería ganar y quería gritar un gol, es la realidad, lo sentíamos, pero bueno, nosotros somos profesionales y no tenemos que estar escuchando lo que pasa afuera, tenemos que dejar lo mejor en la cancha y tratar de que nuestro equipo gane. Y por suerte pudimos ganar, después se nos complicó un poquito y rápido pudimos convertirlo en un gol, que si no, no metíamos rápido el gol, se iba a complicar mucho el partido.